Sube el día, el técnico de Sao Paulo ha corrido más que James. Oye, que fue así. Señor, es verdad. Es verdad, esto no es invento mío. Esto no es invento mío. Es verdad. Esto se dijo, creo que en Brasil. Y bueno, obviamente se ha criticado mucho James, James se ha criticado la disciplina de James, la actitud de James, el profesionalismo de James. La novia de James. ¿Quién está de novia de James? El divorcio de James. Todo se ha criticado. Yo me pregunto, Francisco, y dirijo esta pregunta hacia ti, porque eres una persona que está trabajando activa, o sea, de alguna forma activa en el fútbol. Estás presenciando cómo se manejan las cosas detrás de puerta. ¿Será que en el fútbol le hemos dado demasiada prioridad, por ejemplo, al acto de correr? ¿Estamos matando los jugadores que piensan? Porque esto es lo que se dice... Son correlones. Mira, esto es lo que se está diciendo de James. James no es solo con James. Es lo que se dice de Quintero, es lo que se dice ahora mismo de muchos dieces que juegan en diferentes entornos, en diferentes ambientes que James. Bueno, el pibe no corría tanto. Estamos matando la creatividad y la inteligencia y la visión del fútbol por buscar solo jugadores obedientes, solo jugadores que corren. ¿Cómo lo ves? Mateo, te digo, en los últimos seis meses, siete meses, he estado pensando en esto que tú preguntas y aportas. Y el análisis va de la mano con la reflexión luego de hacer el análisis de algunos equipos en competencia y concluyo desde luego que el fútbol es combatividad y creatividad. Pero hoy en día, la táctica como herramienta útil para competir como herramienta de los técnicos ha desmembrado, ha mutilado, ha coartado la creatividad de aquellos talentosos que hay en cualquier liga. El fútbol se ha robotizado mucho a razón de la táctica. Incluso desde las divisiones menores se pretende hoy por hoy convertir a los chicos creativos en simplemente maquinitas de competencias sin poder de crear, sin poder de recrear, sin poder de mostrar esos dotes naturales con los que nacen. Y sencillamente jugadores como James Rodríguez que son tan criticados por el hecho de que no corren en la cancha, de que no tienen en la medición de los GPS ese número, esa cantidad de kilómetros recorridos. Entonces son criticados fuertemente, pero jugadores como estos corren la mente. Gracias. Gracias. Gracias.